El mandatario presidió la presentación del programa de vivienda rural e indígena y firmó el convenio de colaboración para la construcción de 500 casas en estas zonas con una inversión tripatriaria por $62.840.000. Desde 2008 no se otorgaban viviendas rurales de acuerdo con los últimos datos de la extinta Secretaría de Planación y Desarrollo Regional, ni con la calidad de construcción que ahora se realizarán, y es que en aquellos tiempos se edificaron viviendas prefabricadas así como la era construida era menor. Los municipios de Otón, Pompeyo Blanco y Bacalar presentan 20% de rezago en vivienda digna, es decir carecen de pisos firmes, de techos o sus muros son endebles. El rezago de la calidad de la vivienda rural en el estado es de 9.4%, por lo tanto los municipios de Otón, Pompeyo Blanco y Bacalar rebasan la media estatal. Cada vivienda tendrá un costo de $125.000 con una aportación de beneficiario de $12.480 pesos, así como $24 millones de gobierno de Quintana Roo y $32.2 del gobierno federal. Esto como parte del programa Desarrollo Social y Disminución de la Desigualdad, explicó el titular de la CDC, Julián Ricalde Magaña.